Bueno, fue un día lindo, de etapa variada, de más manejo. La verdad que, bueno, el polvo de Cuba nos complicó. Tuvimos un pinchazo cuando lo estábamos por pasar y perdimos un poquito de tiempo. Y bueno, hemos golpeado de nuevo una zona de arena y el asiento se ha movido de nuevo. Estamos un poco tocados, pero ha sido un poco...